este vídeo tutorial les voy a explicar cómo se lava una cortina de forma práctica para que usted mismo lo haga primero que todo debemos ver qué tipo de tela es la que vamos a lavar en este caso nos encontramos con un screen que está bastante sucio y por esta razón debemos hacerle su lavado debemos tener en cuenta después de ver el material qué tipo de cepillo vamos a utilizar desde uno de ilustrar calzado pasando por cepillo de dientes o uno de cerdas suave o uno de cerdas más más áspera en este caso utilizaremos una cerda intermedia para que no nos vaya a maltratar la fibra de la tela que vamos a lavar posteriormente debemos utilizar un detergente líquido como le había explicado en vídeo anterior detergente líquido que no sea tan abrasivo disuelto en agua para que tenga menor concentración procedemos mojar la tela echamos un poco el detergente líquido ya disuelto en agua para que no tenga tanta concentración dejamos un momento ablande por decir de alguna manera la suciedad y procedemos a frotar con el cepillo de forma suave y en forma circular sabiendo que las fibras van entrelazadas de forma vertical y de forma horizontal entonces frotando de forma circular y con movimientos no muy fuertes pero tampoco muy suave podemos ir desprendiendo la suciedad de esta manera una vez terminado de un lado procedemos a hacer lo mismo del otro lado del otro lado debido a que la suscencia no, no es pocket прямо en la suciedad de caldo en cuanto se puede la suciedad pasa de un lado al otro para que quede bien desprendido ya después de ver la suciedad se ha desprendido procedemos a sacar el detergente con abundante agua logrando así de esta manera que no vaya a quedar detergente en ella debido a que si dejamos algún residuo de detergente al momento de darle el sol y secar la tela va a tomar una tonalidad diferente se va a manchar por decirlo de alguna manera de esta manera hemos lavado la tela recomendamos que este material se seque a la sombra y colgarlo que quede completamente extendido para que no se les vaya a jugar no se les vaya a marcar y no quede estéticamente bien bueno esto ha sido todo por el momento espero dejen su comentario cualquier inquietud que tenga y con mucho gusto le estaremos respondiendo les hablo curia el voto de cortinas y per si a la voto